Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, este espacio que nos encanta compartir con todos ustedes aquí en Telemedellín durante una hora para que transcurramos por diferentes temáticas que siempre están asociadas al entretenimiento y al bienestar. Y hoy sí que va a estar bueno y variado este programa, María Victoria, buenas tardes. Vea, muy buenas tardes, muy buenas tardes a nuestros televidentes, llevamos varios programas con, yo les digo, de todito, que tenemos de todito en nuestro programa, aprendemos, vea, yo sí que he aprendido, terminología, moda, yo ya me atrevo, vea, hoy estoy plateado y vea, estoy, ya me siento que me sale además. Arriesgando. Arriesgándonos. Claro que sí, porque eso se trata de compartir con ustedes aquí diferentes temas, ayer pasamos por música, hablamos de la madre Laura, terminamos hablando de canas, hoy vamos a hablar de Hecho en Medellín, de el eco de su voz y una cantidad de temas con nuestra gestora social Diana Osorio. Y además invitarlos a ustedes durante esta semana, que están preparando el regalo de la mamá, a que busquen en ese regalo la etiqueta Hecho en Medellín. Por eso hoy María Victoria y yo estamos vestidas de Hecho en Medellín, de pieza a cabeza, incluyendo los accesorios, porque qué maravilla contribuir todos al avance de la economía y de esos negocios de nuestros emprendedores. Y vamos a hablar además de cine también, con la película que se emite hoy en nuestro canal, la película La Madre a las 8.30 de la noche, ni más ni menos, va después del documental que dirige Andrés Renjifo, el de la madre Laura. Y tenemos también otro invitado súper especial, ¿sí? El pastor Willy. Sí, tan necesario, tan importante en estos momentos, llenarnos de fe, optimismo, escuchar y aprender. Cuidar y cultivar la vida espiritual en estos tiempos es importante para nosotros y para los demás. Entonces vamos a comenzar hoy este programa con todos ustedes, bienvenidos. Recuerden que durante todos estos días de mayo hemos celebrado con ustedes, con las mujeres, el mes de la madre. Entonces aquí siempre hay temas para ustedes, regalitos y además muchos temas y muchas posibilidades para esos regalos. Pues vamos a comenzar entonces, esto es Loliando y ya está con nosotros nuestra primera invitada, Marta Incapié. Marta es directora de cine y nos va a contar sobre ese trabajo y esas exploraciones que tuvo en la pieza audiovisual que ella firma y que tenemos la oportunidad de ver esta noche a las 8.30 a través de Telemedellín, La Madre. Marta, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, encantados de contar contigo y de que nos cuentes detalles de esa pieza que vamos a poder apreciar esta noche en Primicia a través de Telemedellín. Bueno, vamos a ver una pieza muy especial que tiene que ver con un encuentro muy bonito que hace la madre Laura con los indígenas en Vera en Daveta. Y es en el año de su canonización. Por eso a mí me interesaba mucho, sobre todo, qué había pasado con ese encuentro. O sea, no cómo se celebraba religiosamente la canonización de la madre Laura en la ciudad o incluso desde la religiosidad, sino cómo se había vivido ese encuentro en las comunidades indígenas en Vera, donde ella vivió, donde ella aprendió y donde ella se arriesgó. Como ustedes saben, ya la historia de la madre Laura fue muy particular. Entonces, realmente la pieza está dirigida a dos cosas. Al encuentro, que es el sincretismo religioso o el sincretismo cultural, que me interesa mucho. Y también la parte mística de la madre Laura, que en la pieza se deja intuir que parte de ese misticismo se lo aprendió, obviamente, a los médicos ancestrales de los indígenas en Vera en las tierras de Daveta. Marta, en este trabajo tan bonito tienen que existir muchos, muchos hallazgos, muchas de esas cosas que tú digas nunca me lo imaginé. Cuéntanos, por favor, a nosotros, a los televidentes, qué hay de eso. No, pues yo creo que cuando uno se sintoniza mucho y con las lecturas, la madre Laura escribió más de 22 libros, sobre todo tiene uno muy especial, que son las voces místicas de la naturaleza, donde les enseña, digamos, a las misioneras a encontrar a Dios ahí en la selva. Entonces, cuando te sintonizas mucho con la selva, con la luz, con todo lo que pase, así sea de manera mínima, en la naturaleza, con los lugares del sincretismo, pues te empiezan a pasar cosas maravillosas, si eres capaz de leer una cantidad de imágenes reveladoras, que yo creo que son las imágenes que capta y captura, digamos, la cámara, con ese respeto y ese silencio, que merecía encontrar esa mirada mística de la madre y de los indígenas en vera, o esa unión en la misma pieza, en la pieza. Marta, ¿cómo fue vivir este momento con ellos en el año de la canonización? ¿Qué expresiones reconociste en ellos de esas enseñanzas y de ese aprendizaje mutuo, que seguramente se vivió en los tiempos de la madre Laura cuando hizo su apostolado y todo su trabajo de evangelización en Dabeiba? No, pues lo que aprendes y lo que empiezas a entender es la gran importancia que tuvo la madre Laura para ellos y la gran importancia que tuvo los indígenas en vera en ella. Eso es lo más revelador. Digamos que los médicos ancestrales, por ejemplo, en sus rituales, tienen la estampita de la madre Laura al lado de los bastones y al lado de los rituales, porque ellos lo consideran, consideran a la madre Laura un hype o un espíritu bueno que les ayuda a conectar energéticamente, digamos, y espiritualmente con la naturaleza. Yo creo que lo que fue revelador además es haber descubierto una religiosa muy valiente, muy arriesgada, muy independiente, en cierta forma, si se podría decir rebelde, que logró, digamos, muchas cosas sin pelear, pero con mucho tacto y con mucha fortaleza y con mucho tesón llegó y logró lo que había soñado y lo que se había, digamos, diseñado, digamos, había soñado para esas comunidades indígenas. Marta, me gustaría que habláramos un poco del título que escogiste para la obra, porque es un título muy significativo, lleno de contenido y que adquiere hoy muchísimos más significados en el día del nacimiento de la madre Laura y en el mes de la madre, porque es una palabra llena de contenido y de sensaciones que yo creo que en lo que tú encontraste con los indígenas y en este recorrido lo pudiste conceptualizar para darle nombre a tu obra. Sí, es un nombre muy bonito y muy sonoro, que significa un poco en embera madre, madre, digamos, en el término más amplio de la palabra. Entonces yo quería tener una palabra que fuera en embera, que significara lo mismo que en castellano significa madre. Entonces ese es un poco también va dirigido a ese sincretismo que yo quería encontrar y las dos palabras también hacen ese sincretismo. Suena muy lindo y muy emotivo porque sin duda alguna la trascendencia de lo que tú mencionas del significado del personaje, del ser humano, de la madre Laura, en este encuentro con los indígenas es determinante. ¿Qué te llevó a ti a elegir que este fuera el propósito de tu obra, de tu pieza y exactamente el año de la canonización de nuestra Santa Colombiana? Bueno, había mucho interés obviamente en hacer esta pieza y sobre todo pensé que iba a haber muchas cosas o un punto de vista o una mirada muy desde o solamente de la religiosidad o solamente, digamos, de los lugares como las catedrales, digamos, la canonización misma en Roma, cierta esa relación que había entre la canonización de Roma y acá y ella obviamente hizo de su vida la vida con los indígenas en la selva y para mí era muy importante que el punto de vista se invirtiera y que pudiéramos conocer qué pasó ese día de la canonización allá, mirando los rostros de los indígenas, oyéndolos, estando en la selva, ver cómo, o sea, la conmemoración que hacían, qué festejos hacían, qué cantos, qué rituales, qué lugares escogían. Entonces, para mí era muy importante invertir el punto de vista o la mirada de esa canonización. Marta, si hoy nos trasladamos de nuevo a esos lugares, hoy los jóvenes, los niños, saben de la madre Laura, qué legado dejó en ellos realmente o cada vez a medida que va pasando el tiempo sientes de que pronto se va perdiendo o al contrario cada vez se ancla más. No, yo creo que es un referente. La madre Laura es grande y tenemos que conocerla, tenemos que conocer su obra porque incluso toda la obra de las hermanas Lauritas no eran unas monjitas ahí, eran unas mujeres muy valientes, muy ilustradas, muy profundas, muy conocedoras, eran realmente sorprendentes y eso fue uno de los grandes descubrimientos que yo tuve al acercarme no solo a la comunidad de las Lauritas, sino del legado y de lo que había pasado en ese encuentro. Así que es muy importante que sobre todo también las mujeres conozcamos una persona como la madre Laura. Hay una autobiografía muy interesante que ella escribe donde entre líneas podemos entender y leer una cantidad de, ¿qué te dijera yo?, como una cantidad de guiños, no muy claramente de una mujer muy importante, muy rebelde, muy decidida, muy inteligente, yo diría genioide, brillante, con sus concepciones religiosas, eso independientemente de que estemos mucho más cerca de la religiosidad o no, nos tiene que interesar muchísimo la historia de la madre Laura, el legado, lo que hizo y su valentía y su inconmensurable obra, ¿no?, desde el punto de vista como poeta, como escritora y también su legado en las tierras de Beiba. Marta, yo tengo la sensación de que uno se puede permitir una licencia sin llegar a terrenos profanos, uno se puede permitir una licencia de ver a la Santa Madre Laura como un ser humano y con unas características femeninas que hoy en nuestro tiempo estamos resaltando muchísimo y ella fue una mujer de avanzada en su tiempo con esa valentía, no se amilanaba ante tareas que exigían fuerza, que parecían muy dedicadas al género masculino y fue una mujer que lideró además toda la fundación de su comunidad, yo siento que fue una mujer de avanzada en muchos sentidos y que uno se puede permitir verla como lo acabo de decir, como una mujer. Claro que sí, por supuesto, por sobre cualquier cosa ella fue una mujer yo diría de avanzada, absolutamente visionaria, yo creo que en ella se juntaron una gran fortaleza, una disciplina brutal, una gran inteligencia y una gran terquedad en el buen sentido de la palabra, una revolucionaria realmente de la iglesia que se enfrentó mucho a la iglesia y la atacaron muchísimo en un mundo machista, en un mundo de hombres, en un mundo de sacerdotes, en un mundo hostil y fuera de eso, si le sumamos eso, a la hostilidad y a la dificultad de la selva, recordemos que la madre Laura tenía una gordura mórbida, era una mujer que a lomo de mula, por trochas, culebras, la selva, sin abrir, en el encuentro de los indígenas, lo que hizo ella es inconmensurable, es histórico, es grande, es importante, es importante que la conozcamos. Marta, nuestro programa se llama Loliando, que es ese gesto de ir yendo por diferentes temas o de ir conversando y metiendo la cucharada como decimos en términos coloquiales, en este momento vamos a recibir la llamada de Patricia desde el barrio El Salvador, Patri, buenas tardes. Ay, buenas tardes niñas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte. Ay, no, yo más contenta porque es que imagínese que a mí me encanta cuando está la línea telefónica porque ¿cómo te parece que a mi esposo hace 15 días le robaron el celular entonces estaba a paile y no había podido llamar. Entonces mejor el fijo, ¿cierto, Patri? Ay, sí. Ah, bueno, qué rico, Patri, ¿cómo te ha parecido nuestra invitada de hoy con este tema tan hermoso? Ay, hermosa. Y yo tengo pues una anécdota pues para contarles sobre la madre Laura. Sí. Hace dos años en la parroquia El Salvador el padre estaba pidiendo pues colaboración para comprarle la corona. Entonces yo llegué y cuando se terminó la Eucaristía yo llegué y le dije bueno pues me vas a hacer el favor y hoy me vas a dar la suerte para poderle dar 50 mil pesos al padre para comprarte la corona. Y así fue ese día me gané el chance. Ay, le hizo un milagro. Después le llevé los hijos al padre. Después al otro día le dije bueno ya me diste para la corona ahora me vas a dar para traerte a la casa. Y así fue. Ay, qué bonito. Lo chance y la traje a la casa. Qué bonito Patric eso pasa cuando uno pide con mucha devoción. Patric gracias por acompañarnos. Ay, chao, muchas gracias y qué alegría saludarlas. Una buena tarde igual. Un abrazo Patric para ti. Marta y María Victoria y en este momento tenemos otra invitada aquí en nuestro set es nuestra gestora social Diana Osorio quien viene a acompañarnos a hablar de diferentes temas pero especialmente de este que yo sé que te apasiona mucho Diana, bienvenida. Hola Beatriz ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que nos ven hasta ahora bueno y feliz de atender de nuevo la invitación aquí a compartir con todas. Qué rico que vengas a lolear con nosotros y mira empezamos hoy con Marta Incapié directora de La Madre la pieza audiovisual la película que vamos a poder ver hoy a las 8.30 de la noche para ti La Madre Laura significa muchísimo. Sí, digamos que que La Madre Laura tuvo una una incidencia en todo lo que fue el proceso de 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 la recuperación de mi hija y todo el proceso antes de la cirugía y cuando me anunciaron el día de la cirugía coincidió con el natalicio que es hoy hoy hace un año están operando a mí con mi hija y me pareció como curioso que coincidiera eso más otras coincidencias y creo que su labor con las comunidades indígenas hoy es es más vigente que nunca el amor que tuvo hacia todas las comunidades y y fue triste para mí ver digamos que el rechazo y la estigmatización que tuvo la llegada de indígenas de Antioquia a la ciudad y creo que es importante recordar su misión hoy más que nunca entonces por eso quisimos como como exaltar y a través de documentales como como la madre y otras y otras series que está produciendo Telemedia y en exaltar la labor que se hizo desde el amor no hay nada más poderoso que convencer y transformar desde el amor y creo que fue el mensaje y la lección de vida que nos dejó la madre Laura y ese amor que se notaba tanto en la vida de la madre Laura porque yo recuerdo muchísimo en lecturas que uno hace o en historias que le cuentan a uno las Lauritas y es ese amor de ella hacia los indígenas hacia sus hermanos de verlos como seres humanos y de insistirle a la comunidad alrededor que los viera como seres humanos y como semejantes absolutamente fundamental también en estos tiempos como lo acabas de mencionar claro yo creo que que hay una una un llamado a vernos desde el mensaje de todos somos uno que es algo como de las de las vallas que nosotros hemos instalado no son los indígenas por allá que viven aparte y no es parte de un sistema al que pertenecemos todos o no son ellos también nos pueden haber como esos destructores del ambiente esos que contaminan todo que todo lo dañan que todo lo ensucian entonces son son cosmovisiones que tenemos que unir claro que hay muchas cosas que debemos aprender de ellos y hay cosas que nosotros también podemos enseñarles entonces es creer que somos como parte de todo el sistema en que todos podemos aprender del otro Marta toda vez está con nosotros yo ya se despido Marta Marta hola está aquí la gestora social Diana Osorio que seguramente va a estar hoy en primera fila viendo la pieza que tú diriges la madre hola aquí estás bienvenida de nuevo Marta me escuchan sí aquí estoy me escuchan perfecto sí señora ok Marta si quieres ya entonces nos despedimos de ti quisiera que invitaras a los televidentes a ver él la pieza audiovisual la película La Madre hoy a las 8.30 a través de Telemedellín para vivir ese encuentro de lo que fue el año de canonización de la Madre Laura y especialmente con las comunidades indígenas en Verá de Dabeiba bueno muchas gracias por la invitación y los invito a todos y a todas a que vean esta pieza que es muy especial para que conozcan tal vez una faceta que no tenemos digamos tan clara y el encuentro maravilloso entre la Madre Laura y los indígenas en Vera y nos demos cuenta en el fondo cuál fue el legado importante que le dio los indígenas a la Madre Laura y qué legado les dio la Madre Laura a los indígenas y conocer su parte mística y cómo estos indígenas es muy importante cómo no nos podemos desconectar venimos de ahí no nos podemos desconectar de ese mito no nos podemos desconectar de esa selva y no nos podemos desconectar de esa unión digamos y esa mística tan interesante que hubo ahí en ese entre ellos entre ellos dos gracias Marta por esa invitación y que así sea que esa mística y esa conexión siga creciendo día tras día y que siga siendo muy muy fuerte gracias por tu compañía vamos a un breve corte de mensajes y ya regresamos con más aquí en Loleando de Telemedellín recuerden que nos pueden llamar 268-6030 ya volvemos estás viendo Loleando gracias por continuar con nosotros aquí en Loleando nos acompaña en este momento la gestora social de Medellín Diana Osorio y con ella vamos a hablar especialmente de una frase que durante estas semanas nos ha acompañado en Telemedellín y nos ha conmovido muchísimo el eco de su voz Diana ¿de dónde esta iniciativa y qué significa el eco de su voz? y nos acompaña también el pastor Willy bienvenido bueno el eco de su voz como muchas de las cosas en mi vida vienen también de la experiencia que tuve con Aleia y digamos esa transición que fue tan tan difícil hasta el día de la cirugía y fue la posibilidad enfrentar la posibilidad real de perder a un hijo de perder a mi bebé y creo que eso me transformó y me di cuenta que nosotros habíamos normalizado muchos de los dolores de nuestros ancestros de nuestras abuelas porque nuestras abuelas perdieron hijos tuvieron hijos que quizá ya no querían tener se sentían cansadas se volvió paisaje escuchar a las abuelas decir ah si ella tuvo 15 hijos tuvo 7 hijos le mataron 2 uno nació muerto tuvo tantos un montón que hoy son tragedias lo vivieron nuestras abuelas y se normalizó se volvió para esta generación paisaje y lo que quisimos fue contar estas historias para que la gente el día la madre se siente a sanar se siente a escuchar con esas abuelas estén vivas y si están muertas con la familia y recordar la historia y sanar porque la historia que no se sana se repite pero yo lo voy a adelantar a dos vías no solamente normalizamos ese tipo de situaciones dolorosas y tristes sino también las otras las del aguante las de callar las de la sumisión las de que haga silencio que entonces después se pasa o sea fueron en las dos situaciones que definitivamente fueron marcando generación en generación y que ahora estamos intentando alzar la banderita y poder decir no esperen vamos a parar y podemos actuar de otras maneras y no porque las abuelas actuaron de esa manera es porque era igual lo que ellas tenían cierto eran sus herramientas en el momento y les sirvió pero ahora tenemos otras y podemos decir no también podemos decir no stop hasta ahí no claro era normal que las abuelas no pudieran decir que no querían tener más hijos yo le pregunto a los televidentes ¿cuántos de ustedes se han sentado con sus madres con sus abuelas a preguntarle tú en verdad querías tener 15 hijos yo tengo dos y yo digo Dios mío yo no pues de pronto no quisiera toco madero porque pero no quisiera tener más hijos pero preguntarles tú en verdad querías tener esa cantidad de hijos nosotros no nos hemos sentado a preguntarles a nuestras abuelas eso y saber y estar con con el corazón y los oídos dispuestos a escuchar de pronto una tragedia que había detrás en ese tiempo la iglesia o los esposos o la cultura o las familias se los prohibían y eran ya mujeres cansadas ya era un hijo tras hijo un embarazo tras embarazo pérdidas mi bisabuela por ejemplo se murió en un parto lo que hizo que mi abuela creciera sin su mamá y todos los hermanos fueron mandados de familias diferentes en el suroeste ellos eran del suroeste y un montón de tragedias que yo estoy segura que cada familia debería sentarse y hacer una sanación familiar sobre su historia y su pasado eso le iba a preguntar al pastor Willy que con tanta generosidad nos acompaña aquí que tan importante es este momento de la manifestación oral de conversar pero también de hablar y de escuchar a la hora de sanar pastor primeramente muchas gracias por la invitación es algo bien 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 interesante cuando escuchamos o primero partamos de qué es una historia qué es una historia de vida una historia de vida es el suceso o los acontecimientos o experiencias que una persona ha vivido pero está generalizado no está individualizado no dice si son buenos o malos pero una historia de vida pues lleva acontecimientos buenos y malos estamos acostumbrados a escuchar las historias bonitas de nuestras madres y de nuestras abuelas y de nuestros abuelos entonces llegamos la historia de los abuelos y es una historia que es para entretener pero hay una historia detrás de esa historia que es una historia no contada ¿por qué es una historia no contada? porque es una historia que tiene dolor y tiene vergüenza y como tiene dolor y tiene vergüenza pues entonces es esa historia que se empieza a tapar se empieza como lo decías empieza a dejarse allí empieza a acumularse el dolor allí y eso empieza a sumar lo que nosotros no rendimos ahora en nuestro presente lo van a cargar nuestros hijos o la siguiente generación ¿se etiqueta de alguna manera dentro de las familias y tú como psicóloga seguramente encontrarás muchas historias así de eso no se habla yo creo que se ponen unas etiquetas casi como como en escena del crimen cuando se pone esa franja amarilla se reserva o se normaliza Beatriz también es otra y es que en mi familia mi abuela crió sola a sus hijos porque la dejó el esposo mi tía la dejó también el esposo a mi mamá también la dejó el esposo a mis otras primas las dejó el esposo y no nos damos cuenta que ahí puede hablar desde la óptica pues cristiana los que seguimos a Cristo y leemos un poquito la Biblia y es una cadena generacional que yo sí quisiera dejarle a Willy esa explicación y que esas cadenas generacionales hay que cortarlas pero ¿cómo se cortan empezando? reconociéndolas y ahí es esa sanación con los papás porque al final juzgamos muy fuerte a los papás o a las mamás por lo que nos dieron pero ¿qué recibieron ellos? a su vez entonces también es es como perdonar pero también pedirles perdón porque los hemos juzgado porque tuvieron comportamientos con nosotros pero no sabemos estos que recibieron de sus papás y a la vez sus papás que recibieron de sus papás y yo creo que ahí viene un tema de cortar pero también de honrar a uno los mandamientos uno le dice es el tercero creo o el segundo honra a tus padres es el segundo y es el único mandamiento que tiene promesa honra a tus padres honra a tu padre a tu madre y tendrás largos días y prósperos en la tierra Willy a uno no le dicen honra a tus padres si fueron buenos papás no no está condicionado no está condicionado es que mi papá me hizo esto Dios ahí pues en la Biblia no dice no pero es periasterisco si su papá si su papá se correspondió no a uno le dice honra pues claro también hay que entender el fondo de muchas cosas de la Biblia pero pero uno le piden honrar a los papás y por algo y ese es precisamente el llamado a través de ese documental de que las honremos a través de la memoria y de las historias este día de la madre por eso es el regalo es escucharlas es honrarlas y escucharlas y tener como los oídos y el corazón preso tenemos una llamada María ¿cómo estás? sabemos que nos estás esperando hace ratico ¿cómo has estado? tranquila no tengo el más mínimo afán con tal de escucharlos porque me deleito felicitaciones a Telemedellín obvio al programa y los invitados sencillamente que programa tan maravilloso a Martica la que más pues que ya se fue pero espero que nos esté escuchando para felicitarla aprendí una palabra indígena muy linda Dallí Parara madre muy sugestivo y a Dianita también felicitaciones que un ser tan maravilloso obvio que el Padre Pastor también son cosas que llegan porque el programa para mí a título personal la Madre Laura para mí significa mucho porque en Marinilla está la parroquia de la Madre Laura la última que hicieron hace más o menos cinco o seis años por iniciativas del Padre Oscar David Maya que hoy en día él está en Prodez pero él fue el iniciador de eso y cuando él la inició fue muy difícil muy difícil porque había que hacer rititas y pedir y pedir aplanar el terreno pagar la retroexcavadora después aquí le pedimos el mantelito la custodia la lamparita todo esto fue un paseo me siento tan orgullosa y todo se fue dando pero de haber colaborado con amor me siento feliz feliz de haber formado parte de ese proyecto maravilloso y la Madre Laura sí pues tan hermosa que con los indígenas porque uno cree que todos los indígenas son malos porque a uno hoy en día usted es minga y uno se horroriza pues yo me horrorizo cuando dice que viene la minga yo decía Dios mío ¿qué va a pasar? pero cuando se envera creo que es una situación totalmente diferente María ya te cambió la idea tiene que ver tanto porque está motivando a la gente de programa para muchos será una expectativa para otros será algo novedoso para mí pues una retroalimentación maravillosa de todo lo que sé de la Madre Laura y hablando de lo transgeneracional me cae pero perfecto y el ejemplo que dio Dianita ni me han dado a hacer tal cual tal cual es un ejemplo por eso se me grababa el nombre de transgeneracional aunque nos habían orientado mucho que para eso se dedicaba mucha oración oración y para eso es que sí porque ya la tercera generación como que ya pues cinco piticos de final a ellos así es y hablando de los papás estrictos yo tuve un papá que fue jubilado en la Marina disciplina militar en mi casa y yo estudiaba con monjitas entonces había disciplina militar en el colegio y en la casa yo vivía castigada muy rebelde pero no la rebeldía de la Santa Madre Laura era una rebeldía hermosa la mía sí era porque yo quería ser yo yo y que no me hicieran y hoy le agradezco a eso tan estricto de papá porque si no yo me hubiera perdido él nos educó como él creyó que era lo mejor que fue lo mejor ser tan estricto porque como las monjas nos castigaban por todos y nos salíamos de la baldosa de la fina por si uno se comía un chiclecito al escondido entonces vayan un uniforme largo yo también salía al colegio de monjas entonces fue una tortura espantosa esa disciplina pero adoro a mi papá y mi Santa Madre que era como afectiva cariñosa manejese bien para que el papá no la regañe obvio que no había castigos de dolor no el castigo era que nos llevaban a la finca a pescar por un río entonces uno pescaba en el río ahí el muerto vino viendo pasar el agua que más hacía uno María que historias tan lindas escuchando la voz el río si es que tan bonito María muchas gracias por comunicarte con nosotros y por esos mensajes tan bonitos y eso es lo importante y esa es la idea que llegue a tu corazón un abrazo muy grande ya son nuestras lolas que nos acompañan aquí en las tardes de Telemedellín pastor acaba de decir Diana una frase que me parece importante retomarla y es romper esas cadenas o romper esas como esas cadenas y esos legados que de pronto cada generación va cargando como lo mencionaba también María cómo se pueden romper desde el amor hay alguna manera para esas personas que nos están oyendo en casa y nosotros mismos empezar a pensar en esas cadenas bueno para romper algo es importante saber cómo se unió entonces lo voy a tomar desde la parte científica ahora hay algo llamado epigenética la epigenética nos consiste en que los abuelos los padres o hasta los bisabuelos pueden transferir esa información genética a los hijos nietos y bisnietos entonces se está cumpliendo la palabra que dice yo soy tu dios fuerte y celoso que visito la maldad o el pecado de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación mucho antes de que existiera la epigenética muchísimo antes entonces me gusta complementar porque todo es un complemento entonces ese dolor de las madres que está ahí oculto esa historia no contada esa historia guardada que está a gritos pero sin voz queriendo ser escuchada es lo que hace parte de romper esa maldición generacional les contaba ahorita lo que no rendimos ahora pues lo van a cargar nuestros hijos o nuestras generaciones siguientes la batalla que no vemos ahora la van a dar ellos ¿cómo hacerlo? lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un problema en el corazón es reconocer que nos han herido nos han dañado tenemos falta de perdón también hemos dañado y todas esas historias no contadas están ahí que si permitimos que no haya una sanidad va a pasar a las siguientes generaciones entonces ¿qué vamos a hacer? lo primero que vamos a hacer es lo que nos dice la palabra reconocer que hay una falta reconocer que hay un problema segundo entonces hay que declarar ese problema y para declararlo pues estamos hablando de algo que es básico en la comunicación emisor receptor alguien cuenta la historia pero para contar una historia tiene que haber alguien que la escuche y generar una confianza muy importante porque vamos a hablar de temas muy profundos pastor claro que sí claro que sí y algo que debe ser tomado desde el punto de vista espiritual no al mático porque entonces vas a entrar a juzgar y Dios no juzga pastor pero por ejemplo para en este momento que nos están viendo tantas personas están pensando supongamos voy a tener esa conversación exacto o el papá murió la mamá murió entonces yo qué hago porque no hubo un reconocimiento de parte de mi papá o mi mamá lo importante es que uno desde el presente desde la hora pueda entender que algo no estaba marchando bien entonces uno se puede responsabilizar o sea no tenemos que esperar a que el papá el abuelo o el bisabuelo tenga un reconocimiento sino desde ahora desde mi presente reconocer que existió ciertas situaciones de las cuales yo no quiero volver a vivir y hoy mando acción para poderlas cambiar o sea no tiene que depender para que le quede claro a nuestros televidentes no tiene que depender de ellos depende de nuestro momento de nuestro ahora si tienen la posibilidad de estar con papás abuelos y poder tener una conversación sanadora rico pero los que no tienen la oportunidad pueden hacerlo desde cada uno ¿cierto? claro porque ya muchos de ellos murieron también entonces estaría condenado en esta vida no, no, no lo podemos hacer desde nuestro presente ¿con qué? con un corazón consciente con un corazón humilde ¿cómo así que un corazón humilde? reconociendo que nuestros antepasados pecaron y que debemos pedir también perdón por los errores de ellos estén o no estén presentes y esto va a empezar a traer una sanidad tanto en tu corazón claro si tienes tu abuela y tienes tus padres ahora claro presta tu oído no para la entretención sino para la sanidad para que ellos cuenten esa parte que tanto han guardado y que tanto daño les ha hecho pastor ahí tenemos esa primera invitación entonces y de parte de Diana también a escuchar yo creo que este fin de semana si nos encontramos si nos reunimos si vamos generando ciertos puntos de encuentro va a ser una oportunidad muy buena y como yo sabía que venías hoy y que eres promotora de hecho en Medellín de esas tres palabras que siempre nos emocionan tanto pues yo rodeé el set de vestidos y de productos y de piezas que son ideales para regalarle a mamá este fin de semana y promover el hecho en Medellín Diana tan importante para esas personas que estén en la casa todavía con la compra pendiente si bueno pasamos del regalo a escucharlas a si hay platica y se puede hacer otro regalito movemos la economía apoyar a un emprendedor es apoyarnos a nosotros mismos si queremos que la economía se mueva si queremos reactivarnos y salir adelante como hemos hecho en esta región que los países hemos salido adelante después de las crisis este día de madres apoyemos la reactivación y apoyemos a un emprendedor local entonces aquí Vía Trino nos hizo algo hermoso de hecho yo también estoy vestida de hecho en Medellín con Natalia Londoño y aquí hay unas marcas hermosas va a haber una feria de hecho en Vía Primavera el sábado desde las 10 hasta las 8 de la mañana allá van a encontrar a todos los emprendedores más de 60 emprendedores con todos los precios yo creo que no es el valor sino como decían las mamás el detallito llegar con mamás del oleando mire que sí vamos a celebrar el 30 que estábamos como perdidas que era el 8 el 16 y las mamás nos preguntaban vamos a celebrar ahora sí yo he celebrado todo el mes y que me celebren todo el mes ojalá mejor dicho que sea el mes de la madre entonces de 10 de la mañana a 8 de la noche en Provenza allá van a poder encontrar productos como estos que ven aquí un cojincito para calentar en el microondas y relajar algún músculo que les esté doliendo los zapatos cómodos pijamas tú ya hiciste también en tus redes sociales y en las mías movemos como los emprendedores entonces también invitarlas a que sigan nuestras redes sociales y ahí también se van a dar cuenta y se van a dar cuenta que las cosas hechos medellín son de mejor como decía la canción más bonito como el trago que es más bonito yo siempre como el chapulín no es tan caro y sabe bueno es así es más barato es más calidad es más bonito y invitarlas también no solamente eso sino la gastronomía los panes las tortas ahora comprar importado es comprar conservantes y comprar un montón de cosas que le echan a la comida para que pueda durar todo lo que dura el viaje entonces que pidan con tiempo que no vayan a poner a la mamá a esperar Diana Pastor Willy gracias por acompañarnos gracias por promover estos espacios no solo de dar estos regalos materiales sino también el regalo espiritual y usted ya acaba de ganar una nueva seguidora yo ya me voy para sus redes sociales Pastor bueno no muchísimas gracias muy importante escuchar las madres las abuelas segundo reconocer el error tercero llevarlas y ayudarlas a que se perdonen y puedan pedir perdón para romper esa cadena como es un asunto espiritual debe tocarse desde el punto de vista espiritual y definitivamente pues nuestro Dios Jesús es la salvación así es ahí está la solución gracias por acompañarnos vamos a un breve corte aquí en Loliando ya regresamos con todos ustedes estás viendo Loliando gracias por continuar con nosotros en Loliando y por favor saquen hojita y lápiz que vamos a dar unas super informaciones claro vamos a ver en este momento a continuación viene el eco de su voz uno de los capítulos de los que acabamos de hablar con Diana Osorio hoy la historia de Luz Marina Luz Marina sana sus manos y si usted los quiere ver todos juntos ver como si fuera una serie de televisión todos estos capítulos y estas historias emocionantes escuchando a las madres y a las abuelas el próximo domingo a las 5 de la tarde no se lo pierdan a las 6 de la tarde todos los capítulos domingo 30 6 de la tarde hasta pronto hoy 8 de la tarde hoy 8 7 de la noche 7 de verdadera dicha de las 8 y media la madre toda la madre Laura nos vemos chao a muerlo huesitos a muerlo huesitos